Bueno. Bueno, buenos días, señor Serrano. A sus órdenes. Habla la señora Silvia. Sí, señora Silvia. Mire, yo le quiero decir una cosa. Yo tiene mucho tiempo que los oigo. Ustedes me ayudaron mucho a salir cuando murió mi esposo. Hace 13 años. Sí. En las mañanas yo los oía. Y siempre los pongo, nada más que acá en Tulpepe, el aparato que tengo a veces se oye bien y a veces se oye mal. Pero tengo muchos recuerdos de ese tiempo. Pero le hablo para felicitar a mi nieta que cumple 7 años. Y quiero que por favor la señora Carmen le dedique una canción. ¿Cómo se llama su nieta? Silvia Valencia. Ah, igual que usted. Sí, es la nieta que yo... Pues, ¿están conmigo? Y le pusimos ese nombre. Ándele, pues, con todo gusto, Silvia. Mucho gusto de oírlo. A sus órdenes. Siempre me alientan las mañanas. ¡Qué bueno! Sí, le digo que tengo recuerdos cuando murió mi esposo. Ustedes me ayudaban en las mañanas. Y, pues, mucho gusto de oírlo. Para servirle. Gracias. Dios. ¿Cómo? Señora Carmen, que cante usted para Silvia, que tiene 7 años y los cumple hoy precisamente. Con mucho gusto. Espero que tenga los ojos color esmeralda. ¿Por qué? Verdes. Porque voy a cantar palmeras. ¿Y qué? ¿Dónde están los ojos verdes? ¿En cuál palmera, tú? Es que dice, hay en tus ojos el verde esmeralda que brota. Ah, esa es ya la lengua. Aunque la canción se denomina así, palmeras. No, 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 no. No, no, no. Hay en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coraje. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Ay, en tus ojos el verde azul Esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el corral En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol María del Carmen, aunque le dicen Carmelita, este es Carmelota, ¿cuánto mides tú? Mido, medía unos sesenta y tres ¿Cómo que medía? Ya mido unos sesenta y dos ¿Ya creciste? No, ya me achiqué ¿Será cierto que se va uno haciendo? Sí ¿Sí es cierto? Sí es cierto ¿Cuánto perdiste? ¿Cuánto has perdido? Pues he perdido... No, no era uno, son dos centímetros ¿Dos centímetros? Ya voy para abajo Dicen, por cierto, que cuando te mides acabando de levantarte Mides más Porque conforme estás sentado de pie Van acomodándose tus huesos y tus músculos, todo tu masa corporal Por la fuerza de gravedad, ¿no? Yo creo, yo creo Sí Híjole, me lo hubieran dicho antes Y no se levanta ya todo el día Chaparra ¿Sabes qué? También que cuando te levantas tienes totalmente el estómago comprimido Es cuando no se te sale ni una lonja cuando se levanta ¿No te has fijado? Sí, o sea, se te comprime todo el estómago, aunque tengas tantita pancita No, no me he fijado en eso, no creo que sea posible Pero mira quién habla, ¿ya viste quién? Está súper esbelta, rubí ¿Dónde se le va a salir? Sí, tiene un ombligo bien firme El ombligo de Adelita te imaginas Como una lancha en medio del mar, así agitado por las olas, yo creo Oye, de ahí vendrá eso que decían Pues siéntate, ya no vas a crecer Por lo que dices que, por el movimiento No, no, a los que les estiraban las patas, no También los que sí les ayuda a crecer es los que juegan básquetbol Ves que está la canasta y pues se tienen que estirar Entonces por eso crecen muy alto Oye, también dicen que cuando la gente se muere, se estira Entonces me voy a hacer más grandota Pero nomás una pata se te va a estirar No 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 ¡Gracias!